E-E-E-E-M-E-R Güey El Chiba me sabía hasta cuando yo estoy loquísimo El Chiba me sabía hasta cuando yo estoy loquísimo Nada más y nada menos que el actor Yo soy un actor de Hollywood Y el tipo es actor de novela El actor de película Yo digo todo lo mismo que el dibujo al empezar en inglés Eso mismo lo dije yo también Eso es lo que hay Llegó el actor de película, mami La gente es dura El chocolate uno en la casa Sin hablar mucho para no gastar mucha saliva Porque tú sabes que yo soy el camisado No podemos dar luz porque nosotros no somos corporación de electricidad ¿Me entendiste? Ciclón, baby de enelizante David, oye que lo que hay El mayor con nosotros en la ciudad de Providence Otro mega evento, otro mega party Una vaina y es Zer Mayor, bienvenido a la ciudad de Providence Por segunda vez Por segunda vez Agradecido y bendecido por papá Dios Y el público que me cae atrás Y me sigue en la actividad Y me apoya Y como ustedes también Que siempre están activos con todo lo que yo tiro Esa es la vuelta y maroma Mi gente, siguen apoyando al clásico de los clásicos Mayor, que agüita te echaste Porque está picando bien acá en Providence Son dos parties, back to back En menos de un mes Están llenos ambos Sí, gracias papá Dios Eso es el apoyo y la bendición Que tú sabes que uno siempre se le ha ido brincando al barbu Y si vuelvo y te repito El público que apoya al clásico de los clásicos Viene tema nuevo Una vaina vieja ¿Tema nuevo con quién? ¿Featuring o no featuring? No, un no featuring Un tema mío solo Se llama Quiero Bebé Es la vuelta y maroma Si hay bebida Yo también me anoto Porque tú sabes que hay que hacer una vaina Yes sir Y el video va a ser rodado aquí En Estados Unidos Ya Porque tú sabes que después de una resaca Bebete una rapidita Para que el otro día te vaya a trabajar tranquilo Sin un estropeo en el cuerpo Ni nada, me entendiste Con esa rapidita Cada vez que me la tomo Porque me tomo mi rapidita De vez en cuando Como una sopita de la doña Ya, esa es la actitud Para poder realmente El recorqueo Mayor Estados Unidos Eres uno de los pocos Que ha venido En su momento En su tiempo Mucha gente sabe De compañía Aquí, compañía Todo el mundo tiene compañía Realmente ¿Quiénes son las personas Que apoyan a la mayor? Rambelero Record Mi equipo de trabajo J. Joel Sobrita Music Rudy Cartillo La Melosa Fatónico M.R El Cable Y aparte de eso Estamos también trabajando Te dije con la rapidita Venimos Vaina Bacana Payola Para los Tigres Y yo a Producción Que también están Fríos Adentro de la nevera Conmigo Venimos con algún Tipo de featuring Con un artista Extranjero Un artista De renombre A nivel internacional En la plaza internacional Claro Viene Dico Con mi hermanito Sensato del patio Se llama Llegaron lo bello Esperen eso pronto Que va a matarle El Llelón en la calle Ya Además de eso Este Me voy ahora A nivel de Atentado Ya Dame el daño Mayor ¿Qué tienes tú Que decir De aquellos Eh Raperos Que entienden Que el dembow No está de nada Que el dembow Es una vaina A la garota con puños Yo rapeo Yo canto Yo soy dembowcero Yo me voy a cantar Dembow Si no Yo lo único Que yo Yo hablo Es con ellos Hace seis meses Atrás Yo estaba Era Vemiendo Abajo La cama Seis meses Alante Miran Un edificio En el cuello Ya Vainita Par de dólares Bacanos ¿Con albañil O sin albañil Con albañil Y de todo Y construido Y pila Que hay gente Viviendo Y de todo Maquete de cloro Pila de vaina bacana Dame el paneo De arriba abajo Eso en tan solo En seis meses Hay una cuentecita Por ahí Que se tira Un par de pesos Bacanos Vehículos Y toda la vaina Bacano de uno Gracias a mi compañía Y mi equipo de trabajo Y la gente Que me apoya Y siempre El cándromelo al barbú Y pidiéndole Que me dé la bacanería Para seguir Le metiendo Sigo en atentado Pero tú no eres Aquellos que Empiezan bien Y después se le giran A la compañía De esos sobristas No te conozco Bainistas No te conozco Belero No te conozco ¿Cómo es? La vuelta con el mayor clásico Tú y los Sabrina Que no Yo no brigo así Yo no ejecuto así Yo soy un tipo agradecido Yo meto manopla Con el que mete manopla conmigo O sea que si Damos codazo Damos piñazo Y damos de todo El mayor ¿Es lo que se pone para uno? Yo con la ribel El que da un cocotazo Por mí Ese tiene su recompensa Con carmona Y sin pricila Pa' que este cloro Con Pile, Mr. Linn Y Sobiter también Mayor Hemos tenido la dicha De trabajar Con muchos artistas Reiteramos Esto es a través Del lente de la calle Musical.net Chocolate Radio 1-0 Boots En el 10 En el 10 En el 10 En el 10 Entonces ¿A qué le atribuyes tú El éxito Rotundo Escalante Y sin cesar En estos 6 meses Hablaste de tu equipo De trabajo ¿A quién más Se lo atribuyes tú? Bueno A la gente que me apoya De segunda Papadio Y mi equipo De trabajo Que siempre Me metió mano Porque nadie llega solo Tú me entiendes Uno tiene que Un conjunto De decisiones Y fuerza de voluntad Y siempre Hincándomelo Y pidiéndole Al altísimo Que me dé fuerza Pa' cuando venga la vaina Cuántalo que tiene que venir ¿Me entiendes? Así es que mi gente You already heard You already know Where it is El mayor clásico Con nosotros En la ciudad de Providence El chocolater A punto de tomar tarima A través del lente De lacallemusical.net Mándale un saludo A toda tu gente Y a las páginas Que te apoyan Lacallemusical.net Pueden descargar esto Por lacallemusical.net El chamaquito Que está rompiendo Con toda la vainilla Que lleva el jugo De lechosa Te lo dice El que no tiene posa El mayor clásico De los clásicos ¿Me entendiste? Óyeme Sigan metiendo mano Me pueden seguir en Instagram Arroba el mayor clásico En Twitter Arroba el mayor clásico También Y recuerda Que tiré mi producción Que se llama Ahora venimos con Rango Tiene son 12 temitas Nada más Choki Jevito Ponte pa' eso Me siento rulay Llegué desacatado El Chiva Muñi Eh Entiérrenme en la calle El clásico Un menor ratatá El tema nuevo No viene de bono El tema nuevo No, ese viene la producción nueva Que se llama Llegó el actor de película Porque yo te estaba hablando Era de Ahora venimos con Rango Yo estoy aquí En el Brom Preparando mi segunda producción El mayor Dime a ver Entonces tú eres El primer artista De Dembow De la República Dominicana En salir Y hacer su producción Inmediatamente Si, yo salí con mi producción En la mano Ahí Salí con ella La tira Y están todito en la calle Y ahora vengo con la otra Que se llama Llegó el actor de película Ya están listas Casi en mí Así que pren eso pronto Lo pueden comprar La de Ahora venimos con Rango En todas las ventas digitales De internet Ya Señores You already heard A través de la calle musical.net El mayor clásico Con nosotros Chocolate Radio 1 Twitter Instagram Manga Flow Weekend Party A través de Latina 100.3 El mayor You already know baby Chocolate 1 A ti voy a la casa Con el más clásico De los clásicos Mami Llegó tu esposo A mí me llaman El ajigutoso Yo soy el que puede Mandar al novio tuyo Al mocoso Cuello Le llegaste a la baba Que tengo en el cuello Conmigo tú tienes Que mango obligado Porque yo soy demasiado Todo bello Sale Cuando yo soy loquísimo Cuando yo soy loquísimo Cuando yo soy loquísimo Cuando yo soy loquísimo Mó Mó